¡Vamos a frenarlo! Seguimos encima de este tipo. Comprendido. Control, voy a por él. Es peligroso. Vamos a interceptarlo. Buitre sigue teniendo el objetivo a la vista. Comprendido. Buitre sigue teniendo el objetivo a la vista. Unidad fuera de combate. Recibido y entendido. Se va a escapar, Control. Se va a escapar, Control. Nos quedamos en combustible, Control. Acabemos pronto con esto. Comprendido. Unidad fuera de combate. Unidad fuera de combate. Recibido y entendido. Control. Controla Buitre. Cese la persecución. Las unidades de tierra la controlan. Controla Buitre. 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 Controla Buitre, desde la persecución, las unidades de tierra la controlan. Gracias por ver el video. 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 Comprendido. Comprendido. Controla Buitre, las unidades de tierra toman el mando. Comprendido. 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 de alta velocidad ha entrado en nuestra jurisdicción. Recibido. Ahí vamos. Weakley aquí, Control. Tenemos una llamada prioritaria. Dos kilómetros al estrés. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.